Música Y un beso acuático, resignación, oh, oh, aguacero Bebe la copa del sol de la Habana, roba de triste un avión Trae a tu piel, color caribiano, con cerrado Ponte las gafas de luz africana, tierra de vista, velón Bañatelo con licor de banana, sol, para vos, solo, sol, 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 para vos Música Sol para dos Fuego volcánico Insolación Hoy que te tengo no hay sol para dos Sol para dos Clima fantástico Vaya por Dios Oh, 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 aguacero Bebe la copa del sol de la Habana, roba de triste un avión Trae a tu piel, color caribiano, con cerrado Ponte las gafas de luz africana, tierra de vista, velón Bañatelo con licor de banana, sol, para vos, solo, sol, para vos Música Sol para dos Sol para dos Una y una, dos Música Música Música